que poca fe, porque has dudado, es lo que le dirá Jesús a Pedro cuando se ve hundir caminado sobre el agua y se ve hundir y sálvame, porque has dudado en el mar de la vida nos pueden ahogar los problemas y las dificultades pero como Jesús que tenía una intimidad profunda con el Padre en este domingo agárrate de él, deja que tu familia se agarre de él Señor Dios te damos gracias por tu Hijo amado que ha muerto y ha resucitado para nuestra salvación ah Señor que en este día y en toda la semana nos sostengamos sobre todas las dificultades, sobre todos los impases de la vida con tu mano estemos juntos y podamos estar por encima de todo Señor danos fe para creer en ti, amén ¡Suscríbete al canal!